hola gente como a bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games hoy vamos a estar jugando el super mario bros clásico de clásicos vamos a tratar de hacer un speed run de pasarlo lo más rápido posible obviamente jugando con cuidado no como los chinos que bueno van corriendo saltan yo voy a agarrar las cositas y está un poquitito de trampa no trampa pero para ir un poquitito más asegurado a enfrentar a los enemigos vio porque si no al nivel 8 me hacen pija y de paso les muestro un warpsom que muy pocos lo conocen y es difícil de agarrarlo en verdad no es difícil es fácil pero bueno qué sé yo este es el padre de los jueguitos de plataformas por así decirlo el mario es una cosa la cual yo la jugaba mucho de chiquito con el family game no tenía nintendo porque acá en argentina no se conseguía muy fácil el nintendo entonces con el family game tenías el cartucho que lo soplabas lo ponías y le dabas al super mario horas y horas y horas y horas y tu viejo te puteaba por la musiquita tu 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 deja de jugar esos jueguitos hijo de puta y ponete a estudiar pero no hace la tarea para el cole no yo tenía que pasar el super mario pasarlo mil veces mil millones de veces y lo pasaba pero bueno ahora vamos a ver cómo estoy de oxidado sacado ahí está agarremos las moneditas yo estoy diciendo es un speedrun con cuidado en menos de 10 minutos quiero intentar de intentar pasarlo vamos a agarrar acá hay una vida por rompes ahí o se crea yo todo no se la esperaba esa acá y hay moneditas y vos te mandas acá ves y salís en el último lugar sacado muy bien ahí agarra porque esto sigue escogemos bola de fuego muérense en muérense en ahí está sacado corremos saltamos subimos acá arriba y vamos al warzone que nos lleva al nivel 4 el peligrosísimo nivel 4 1 que uno puteaba con la nubecita chota que decía como carajo hijo de puta hijo de puta bueno el truquito ideal acá contra la nubecita esta es tener a flor de fuego y matar a los bichos o si no o si no o si no es correr y lo tenés siempre atrás ve entonces no te alcanza ve puto no me alcanzas toma no me alcanzas putazo pingy no me alcanzó la concha de tu madre o lo oís ya me parezco a mirar lo que hacía me hizo perder el coso la concha tu madre mira hoy casi lo hago mierda como me hizo perder el coso a vos te parece a vos te parece casi me la pone a vos te parece que me haga esto me hizo perder la flor de fuego el hijo de puta concha de su madre que los remil parió a ésta 5 mil puntitos y vamos al nivel 4 2 vamos a ver si lo podemos pasar sin la flor de fuego me se me va a complicar ahí se va a complicar porque hace mucho que no lo no le doy y estamos medio oxidados y aparte no es un joystick de nes es un joystick de de playstation 3 no ahí está sacado y ve el 42 si no equivoco que hay un honguito hongo por hongo mario crece acá vienen los honguitos pingy no la concha de tu padre como me lo vas a hacer perder así la puta que te parió y ahora como carajo agarra el hongo de acá mira esa no la agarré bueno igual les voy a mostrar acá el warzone que hay ahí está y como agarrar con el mario chico mario chiquito así ve mira que crece la plantita y vos te parás en la puntita así como le gusta a tu hermana manténse apretado el botón de tiras bola de fuego y apretar el saltar y te subís no creo que lo pase no creo lograr el speed run pero saben qué como reto lo que voy a hacer es en el evento del 25 de julio el nintendo start que vénganse en todos que voy a estar conduciendo lo voy a practicar y voy a hacer un speed run del super mario adelante toda la gente a ver qué me sale obviamente si si me sale bien no si lo tengo bien practicado pero vamos a tratar en el evento de nintendo start que lo voy a estar conduciendo en la descripción del vídeo tenés el enlace del evento así que no hay excusa es en capital federal va a haber un montón de consolas de nintendo todo nintendo todo temático nintendo va a ver oculus va a haber concurso de cosplayers va a haber torneos de super smash brothers creo que brawl y va a haber un montón de cosas más stands temáticos de nintendo no no va a haber un montón de cosas para hacer y divertirse el 25 de julio en el salón dinastía masit vengan sen dale no sean orrativas en sacado ahí está ya casi estamos estos negros lo que tienen que no se caen como los otros putos de eso más complicado ahí está sacado muy bien ya casi llegamos y me caí soy un pelotudo soy un pelotudo soy un pelotudo y el 8-1 encima los tenés que hacer todos de principio son unos hijos de puta marca varios frameados no sé por qué está frameando no debería pasa que bueno es un juego demasiado heavy no para para grabarlo y bueno framea qué quiere que haga pues a que es que me querían encerrar se dan un piquito son medio homosexuales las tortugas esta es como una tortuga anillo homosexual ahí está sacado no me caí que boludo que soy soy malísimo ay dios bueno yo dije que vamos a intentar hacer una speedrun pero me parece que estoy más oxidado de lo que de lo que creía ay sacado ay sacado casi me caigo casi me caigo casi me caigo se cayó la tortuga por mí menos mal sacado agarramos las boletitas las boletitas ¡buesa! bueno me quedo una vida cierto que había agarrado una vida al principio eso es bueno pero bueno me parece que no voy a lograr pasar el nivel 8-1 que si hubiese si no hubiese perdido por culpa del 4-1 por bardearlo nomás a la nubecita chota perdí la flor de fuego si no hubiese perdido la flor de fuego como hubiese sido otra historia esto como hubiese sido otra historia pero no gente es como todo en la vida hay veces que se gana hay veces que se pierde y bueno y esta puede ser una pérdida ¿no? pero no es una derrota ¿por qué? porque acabo de hacer algo que en mi vida si lo quería hacer a propósito en mi vida me hubiese salido ay dios vamos a ver vamos a ver no prometo nada sacadu ahí esta bueno ganamos una vida otra oportunidad ahí esta ya casi estamos vuelanse en puntos ahí esta bien y acá vamos despacito despacito suave vete abame en caramalenta y sacadu muy bien pasamos al 8-2 pensaron que no lo iba a lograr pero lo logré y que se iba con fuegos artificiales que capo la concha de su madre llegaré a los 10 minutos no puse el cronómetro soy medio pelotudo esa ah mirá quien tenemos acá al hijo de puta de la nubecita vení mirá pum y ahora qué vas a hacer dame un hongo dame un hongo no me acuerdo dónde estaban los hongos en nivel 8 los callositos con manita no ahí no había un hongo y acá acá sí ah no agarré un hongo pero lo perdí porque soy un pelotudo me había olvidado los cañones pensá que los chinos a este nivel te lo pasas saltando en todos los cañones no no llegué soy un fracasado tío ay que oxidado que estoy tío no me acordaba este nivel de mierda ja mirá marcha atrás te lo mato toma puto déjame 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 esa vida sí toma papá y acá está el hongo no el hongo estaba más adelante hongo por hongo con varios rezongo no lo vi no lo vi pero no importa porque ven una vida más qué hijo de puta que soy dios no puede ser que lo pase el nivel 8 del barrio esa toma mirá tíramelo qué puto toma je a quién a mí a papá mario no eh mirá esa esa pingui 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 esa ahí está ahí está muy bien zafamos zafamos por ahora acá está el hongo no qué boludo que soy pero ganamos otra vida así que seguimos intentando tío qué de terror soy qué qué no bueno gente así es lo traté lo intenté pero pero estoy oxidado si quieren que lo haga si quieren que lo haga me lo piden abajo y hacemos una segunda oportunidad tratando de hacer un speedrun de mario onda oriental así a la chapa eh lo prometo que lo practico y bueno gente espero que este gameplay les haya gustado suscríbanse denle like compartan vengan el 25 de julio al nintendo start y y nada bueno nos estamos viendo ayome obviamente dando like y compartiendo porque me ayudan a seguir haciendo más videos eh de cocinando con metal warrior y obviamente estos gameplays y obviamente eh seguir mejorando la calidad de todo no así que bueno gente nos estamos viendo en el próximo video chau 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 chau